A mí si hay algo que siempre me llamó la atención de Chile son los edificios, o sea, porque bueno, cosa lógica, ¿no? Uno que acá no tenemos terremoto ni nada de eso, llama mucho la atención cómo Chile desarrolló tecnología para tratar de solucionar esos problemas. Obviamente son cosas de la naturaleza, el humano nunca va a poder contra la naturaleza, es cosa de lógica. Pero siempre me ha llamado la atención justamente eso, los edificios, cómo han ido modernizándolos y cómo han ido adaptándolos. Y de hecho les voy a mostrar un video que encontré en Instagram, que la verdad me pareció interesante y dije, bueno, tengo que encontrar un video que nos cuente un poquito de esto. Imposible. Mirá, vean. Este de acá, este que están viendo ahí en la manito, es el que no tiene las amortiguaciones que tiene el otro. Vean el otro edificio que es el más alto, es el que tienen los amortiguadores. Amigos, esto es sorprendente. Creo que esta tecnología Chile la inventó, creo que es 100% chilena, y la tienen varios países ahora, pero el que la inventó fue Chile. Pero vean el sistema. El vaso de agua apenas se mueve arriba, apenita. La verdad que cuando vi este video me llamó mucho la atención y dije, tengo, tengo, tengo que encontrar un video que hablen de este tema. Porque, o sea, esto es algo que quizás no todo el mundo conoce, y yo tampoco conozco cómo es el sistema en sí. He visto videos de ingenieros, pero yo de ingeniería cero, como en muchas cosas soy cero. Pero bueno, nadie nace sabiendo, obviamente. Entonces, yo carezco de mucha información de ciertos temas, más en cuanto a Chile. O sea, Chile tiene muchas cosas que acá en Uruguay no existe. Entonces, hay muchas cosas que yo no las conozco. Pero bueno, como les digo, uno no nace sabiendo. Entonces, acá estoy para aprender un poco más. Y encontré un reportaje que es bastante viejo, bastante viejito. Pero eso es lo de menos. Déjenme cambiar la pantalla. Bueno, ustedes no vieron lo que yo vi, pero bueno. Estaba viendo entrevistas de los candidatos de acá de Uruguay. Porque el fin de semana, o sea, este domingo vamos a naufragar. Sí, a naufragar. Porque la verdad que los candidatos que tenemos hoy en día son malísimos, amigos. Son malísimos. Estaba buscando a ver qué, qué onda, a ver qué propone alguno. Y los candidatos que tenemos, ninguno propone nada. Tenemos el Karen Linda. Después tenemos al señor Piropo. Después tenemos al señor que tuvo varias acusaciones. Obviamente después pasó a la justicia y se descartó que era una campaña sucia. Pero lo que me llamó la atención es que hubo mucha campaña sucia en esta carrera por la presidencia de Uruguay. Así que, bueno, en este momento no sé a qué votar. La verdad que estamos tan mal, pero esto es un castigo de Dios. Esto es un castigo de Dios porque los políticos uruguayos se reían, igual que la gente, se reían de la política argentina. Está devolviendo de lo que nos reímos en su momento. Así que el karma existe, gente. El karma existe y, bueno, lamentablemente no tenemos ni un candidato como la gente para presidente. Así que los candidatos buenos que tuvimos fue hasta el 2017, creo que fue la última... Sí, no, 2015. Después de 2015 para arriba fue pura campaña sucia. Las otras elecciones anteriores eran campañas más limpias. Tipo que, bueno, a la gente le importaba un poco más saber las propuestas y todo. Y los candidatos proponían algo. Después del 2015 para arriba, los candidatos, algunos se mostraban así, sin buzo. Tipo, es como dice Shakira, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Literalmente la campaña política en Uruguay está así. Así que este domingo voy a naufragar porque el barco se empieza a hundir después de este domingo. Porque vamos en decadencia, gente. No se preocupen que Chile no es el único país que está pasando por lo mismo. Acá en Uruguay también estamos en decadencia en este tema. Así que nada, no están solos, amigos. No están solos. Suscríbanse y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo. Porque 4200 viviendas resultaron con algún tipo de daño en la región de Coquimbo, como hemos visto en los informes después del terremoto. Bueno, ¿qué hace que nuestra construcción en Chile esté mejor preparada? ¿Estamos súper bien? ¿Hay cosas que mejorar? Vamos con Viviana Martínez, que ya la vemos en pantalla. Nos va a contar más acerca de esto. ¿Cómo están? Hola, Viviana, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, Gonzalo. Carla, claro, el mundo se ha asombrado porque tuvimos un terremoto de 8.4 grados en la escala de Richter. Hace solo 5 años tuvimos el 8.8, ¿verdad? La recordamos muy emblemáticamente el 27F, pero nuestras estructuras, pese a esos tremendos desastres naturales, han resistido bien en general. ¿Por qué? ¿Cuáles son las tecnologías que se están aplicando y que le podemos mostrar también al resto del mundo? De hecho, así se está haciendo hoy por hoy. Lo vamos a conversar a esta hora de la mañana junto al decano de Ingeniería de la Universidad Católica, digamos Juan Carlos de la Llena, ¿cómo está? Es que en realidad en Chile pasan, no son terremotos tipo tranqui, ¿no? Los terremotos que hay en Chile son señores terremotos, no es cualquier cosita. Es más, creo que el de Valdivia fue uno de los más fuertes del mundo, ¿no? Que fue como de 9 puntos, más o menos, o algo así. Creo que solo en Chile ha pasado, bueno, México también tuvo, pero no sé si fue tan fuerte como en Chile. Pero me parece que Chile es líder en eso. Sí, decano, muy buenos días. O sea, líder para mal, ¿no? Porque eso es una catástrofe que afecta al país, pero bueno, es una estadística que se puede sumar al país. Como un país que, debido a ese tipo de catástrofes que son fuertes, ha sabido salir adelante y desarrollar tecnologías nuevas. Entonces creo que hay que valorar un poco todo lo que tiene Chile. Porque si nos fijamos en eso, Chile ha hecho tecnología para solventar esos daños que tienen en contra de la naturaleza. O sea, uno no puede combatir contra la naturaleza porque la naturaleza ya no hay con qué darle. Porque asimismo han construido represas y las represas han reventado y así un montón de cosas. Entonces yo creo que hay que darle el valor que corresponde a la tecnología chilena porque han sabido solucionar los problemas o mitigarlos para cuidar a la ciudadanía. Probablemente esta tecnología, no sé ahora, pero probablemente sea cara ponerla en un edificio. Pero si analizamos todo lo bueno que puede hacer esta tecnología, creo que vale mucho la pena. Imagínense que si ponen esta tecnología en un edificio donde vive miles de gente, esas miles de gente no va a perder la casa o probablemente tenga algunos que otros daños, pero sería el mínimo. Imagínense a no invertir en esta tecnología y perderlo todo y volver a construir de nuevo. Entonces yo creo que este tipo de tecnología, al igual que muchos inventos que hicieron en Chile, hay que valorarlo un poco más. Acá quiero comentar algo ahora que me tranqué. Ayer cometí el error y asumo toda la responsabilidad. Yo tengo la costumbre de hablar rápido y de escribir rápido. Entonces muchas veces yo escribo rápido y no me doy cuenta lo que, o sea, mi cerebro piensa que escribió bien y no tengo la mentalidad. O sea, porque yo soy medio, y no, tengo eso de que no leo lo que escribo. Y me pasó ayer y quiero pedirle disculpas a todos, sinceramente, porque claro, escribí rápido y puse la E antes de la L. Entonces quedó chil-el, o sea, escribí mal chilenos, así que pido perdón por eso porque fue un error ortográfico mío muy grave. Entonces, como bien me lo dijeron, es una falta de respeto que lo solucioné al tiro. Cuando ni bien leí ese comentario dije, pucha, ¿qué puse mal? Y leí el título y el título estaba bien y después leí la mortalidad, pucha, la cagué a Cadio. Así que nada, quiero pedirle disculpas a ustedes. Entonces, obviamente que no les quiero faltar el respeto a ninguno de ustedes porque ustedes siempre han estado conmigo. Y entonces sería como una traición hacia ustedes faltarle el respeto. Y la verdad que no quiero faltarle el respeto. Yo me siento cómodo con ustedes. Yo amo su país y estoy muy agradecido con cada uno de los chilenos que ha entrado a ver el canal y que constantemente están apoyándome. Otros que se van y me putean un poquitito y se van y así están. Bueno, igualmente son todos aceptados acá. Acá somos liberales. Acá, bueno, acá no voy a decir liberal. Acá más somos democráticos. Acá aceptamos a todo el público. Somos bisexuales. No, creo que no. Bueno, somos una comunidad muy buena. Decíamos en la introducción que, claro, ha llamado la atención. Incluso ha sido tema en el resto del mundo cuando se ha analizado este terremoto que nos ha afectado hace pocos días atrás y son nuestras estructuras. ¿Qué tiene la tecnología chilena que logra que resistan? Y salvo casos tan emblemáticos como, por ejemplo, el Alto Río, los edificios no colapsan. ¿Pasa la magnitud de estos movimientos telúricos? Creo que hay varias razones. Lo primero es que Chile tiene una tradición histórica muy, muy larga en el tema de la ingeniería estructural y en particular en la ingeniería sísmica. Existe una disciplina dedicada explícitamente en Chile y en otros países sísmicos del mundo al diseño de estructuras para que sean protegidas durante grandes terremotos. Lo segundo, que yo creo que es muy importante, es que los terremotos también son muy distintos. O sea, es muy distinto tener un terremoto a 7 kilómetros de profundidad que tener uno a 25 o a 30 kilómetros de profundidad. Mirá, ¿qué dato es ese? No tenía ni puta idea. Para mí todos los terremotos eran en la misma altura. Yo creo que una tercera razón que es importante, que es más cualitativa, tiene que ver con que hay una cierta ética muy importante que va desde el diseño mismo de un proyecto hasta la implementación en obra. Yo creo que esa cadena de valor completa se cumple y eso hace que la estructura finalmente sea muy segura. Bueno, vamos a empezar a revisar imágenes de esta tecnología que se está implementando, que ya casi 100 edificios de Chile la tienen, edificios de altura estamos hablando, que tiene que ver con una tecnología de disipación de energía. ¿Cómo funciona y cómo protege? Yo deduzco que este de acá, este de acá sí está hecho con esa tecnología y este de acá está hecho sin esa tecnología. Vean cómo trambalea. Deje esto a la estructura para salvar vidas humanas, que es lo más importante. Lo que pasa es que los terremotos finalmente son un movimiento de la corteza, un movimiento del suelo, ese movimiento se transmite a la estructura y las estructuras comienzan a vibrar. Esa vibración es la que finalmente produce el daño en una estructura. Si tú eres capaz de absorber esa energía y sacarla fuera de la estructura, obviamente proteges al sistema. La gravedad sigue existiendo, tú lo que no puedes desafiar es a la gravedad y cuando se tienes daño, obviamente no quieres que el edificio colapse verticalmente. Y eso es lo que haces con dispositivos específicos, es que tomas esa energía y en el fondo la eliminas a través de calor en la estructura. ¿Lo podemos asimilar para que se entienda, verdad, a los amortiguadores de los autos? ¿Algo así similar en que estos disipadores hacen que la energía vaya a disipar, no sé, distintos puntos del edificio y no colapse o no se quiebre, por decirlo en términos bien coloquiales? Existen dos técnicas. Una de ellas que es muy parecida a lo que tú dices, que es colocar estos sistemas de amortiguamiento dentro de un edificio. Tú los conectas entre dos puntos del edificio que se mueven en forma relativa y con eso disipas la energía. Pero existe una segunda... Pero, pará, pará, pará. Lo que estaba mostrando acá es muy interesante, pero yo no es como amortiguadores de autos, sino lo noto más como los de camiones. Los camiones de carga tienen unos cosos parecidos, ¿sí? No tengo idea cómo se llaman, si hay algún camionero acá, te agradezco que me dejen en el comentario, pero sé que son como amortiguadores, pero de aire. Es una onda así parecida, son. He visto otro video que lo mostraba más clarito y era como un coso redondo, bien como un coso de camión, así igualito. ¿Verdad? Porque el del auto es un coso redondo de hierro o algo así. No es lo mismo. Amortiguadores de los autos, algo así similar, en que estos disipadores hacen que la energía vaya a disipar, no sé, distintos puntos del edificio y no colapse o no se quiebre, por decirlo en términos bien coloquiales. Existen dos técnicas. Bueno, bueno, sí, 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 verdad. Corrijo. Vi un video, pero me parece que es del Perú. Y basta la gente que me dice, no nos compare con Perú, con Argentina. No estoy comparando, estoy diciendo que vi un video, así que ojo al piojo con eso. Vi un video que en Perú tienen un sistema medio así, pero es como ella dijo, con el del resorte del auto. Yo lo miré y dije, ¿será que eso aguanta tanto peso? Es la tecnología que estábamos usando, pero en Chile sí usan esta tecnología, que es como les digo que habéis visto un video de Chile. Ahora no digan, no nos comparen con Chile. ¿Cómo es? Que son como amortiguadores de camiones, o sea, unos cosos redondos de aire como camiones, que ese sí lo vi más duradero y que aguanta un poco más. Aquí es muy parecido a lo que tú dices, que es colocar estos sistemas de amortiguamiento dentro de un edificio. Tú los conectas entre dos puntos del edificio que se mueven en forma relativa y con eso disipas la energía. Pero existe una segunda técnica, que es independizar el edificio del suelo. Y tú colocas un sistema que se conoce como de aislamiento sísmico y que eso impide que cierta cantidad de energía sea adquirida por la estructura en su vibración. Ah, ahí está. Bueno, ok, ya entendí. Este que está acá quizás es el que quiso decir la periodista. Hay amortiguadores tipo del auto. Que este sistema es el que va, por lo general, hay un edificio ahí en Santiago que está como en forma de club así y en el medio tiene esto. Tipo que son hierros doblados. Entonces cuando hay un temblor ellos se mueven y creo que tienen una duración de hasta uno o dos sismos. O sea, después tienen que hacerle un chequeo, o sea, tienen que hacerle una revisión, pero tienen un control. Y el otro, el que yo le digo, de los amortiguadores que parecen de camiones, es el que va abajo, el que está explicando ahora. Ok, ya entendí. Decano, vamos derribando mitos en el mito que usted nos está explicando. Este que estamos viendo ahora es el que va en el medio de los edificios. O sea, cada piso tiene uno de estos, entonces esto disipa lo que es la amortiguación. Y el otro que vamos antes va abajo. Por ejemplo, si un edificio de altura, de más de 20 pisos, se mueve como péndulo cuando enfrentamos una réplica o un movimiento sísmico importante, ¿eso es bueno? ¿Eso quiere decir que se está disipando la energía y hay que preocuparse si no se mueve, por ejemplo? Puede ser bueno o puede ser malo. Yo creo que eso realmente es un mito. Un edificio alto depende mucho, por ejemplo, en qué tipo de suelo se encuentre. El suelo es una condición fundamental para saber si es que va a haber daño o no va a haber daño en una estructura. Si un edificio alto está colocado en un suelo firme, se tiende a comportar muy correctamente. Esa vibración finalmente no solamente produce daño en la estructura misma, en las columnas, en los elementos estructurales, sino que también puede producir daño en los contenidos de una estructura que hoy día muchas veces son más caros que la estructura misma. Decano, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo puede saber uno que vive en un edificio, que vive en un departamento, si se cumple con la norma? Yo sé que la norma chilena es muy exigente ya para comenzar la construcción, pero para que se queden tranquilos, para que averigüen qué sistema tienen, cómo está funcionando, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda saber uno como usuario común? Las normas chilenas son de un estándar mundial y por lo tanto sí tienen un nivel alto, pero además las personas siempre van a poder preguntar a su inmobiliaria o a la constructora que realizó el edificio si la estructura tiene algún sistema específico de protección sísmica adicional. Muchísimas gracias, decano Juan Carlos de la Hiera, decano de Ingeniería de la Universidad. Sí, y a veces son medios cagadores los que hacen, ¿no? Yo sé que en Chile está todo regulado ese tema, pero a veces es medio complicado eso, porque uno se deja endulzar el oído porque te dicen no porque tiene tecnología de tal cosa y tal cosa, le digo porque me pasó, no en Chile, me pasó con una construcción que, historia que se las cuento así por arriba. Mi ex cuñado iba a hacer una casita, o sea, una pieza de yeso y todo eso, entonces vino el arquitecto y nos endulzó el oído que iba a ser una obra súper maravillosa y que en cuestiones de día ya iba a estar pronta y que iba a ser resistente a todo y que esto y lo otro. Empezó a hacer la obra, quedó torcida y después no vino más, nos cagó. Pero bueno, hay, como les digo, hay de todo, pero bueno, yo sé que en Chile está, todo ese tipo de cosas está regulado, si acá estuviera regulado ese tipo de cosas de obras, no pasaría lo que nos pasó a nosotros. No sé si se entendió lo que quise decir, espero que me hayan entendido. Pero bueno, hoy me saqué las ganas de ver este video que yo realmente no lo había visto, había visto el primer video que lo mostré al principio, el que vi en Instagram. Ese video me había llamado ya, me venía llamando la atención de hace mucho, les voy a ser sincero, de hace mucho tiempo me había llamado la atención por ahí y había visto un par de videos, pero eran todos videos cortitos y ahora entré a YouTube, vieron que YouTube a veces te recomienda cosas cuando menos te lo esperas y me recomendó este video y dije, está, gracias Dios, vamos a reaccionar a esto porque era algo que me interesaba conocer un poco más. Como ya, esto ya quería reaccionar, no lo vi el video, entonces por eso la confusión al principio, pero ya luego entendí. Hoy quiere decir que estoy con las neuronas muy encendidas, que pude entender algo. Entonces me siento muy contento. Bueno, un gran porcentaje de edificios en Chile que no tienen todavía, pero se están empezando a implementar un sistema ahí que no sé muy bien, porque estoy mirando un video de un arquitecto que la verdad que yo lo escuchaba hablar, pero viste cuando no entendés, entonces como que, ah, interesante. Y ahí me quedó de esto de que Costanera Center supuestamente no tenía esos sistemas antisísmicos y había otros que le fueron implementando un sistema que quedó ahí y nada. Pero me llamaba mucho la atención esto, así que gente, espero que este video haya sido informativo. Si no sos de Chile, dale likeazo. Si sos de Chile, comentame acá abajo que sos de Chile y que son el mejor país de Chile. Joya. Ahora me dicen, ¿Por qué te burlas de nosotros? ¿Por qué dices que somos el mejor país de Chile? Estoy siendo sarcástico en este tema. Y ahora van a decir, no seas sarcástico con nosotros. Bueno, sí. Ustedes no entienden por qué estoy diciendo todo esto. Lo que pasa es que ayer, cuando hice un video, el día de ayer subí un video que, como dije ahora, había visto un video del Perú que tenían unos mortivadores. Bueno, dije lo mismo. Había visto un video de Argentina que tenían los tanques de combustible afuera. Me llama la atención que en Chile lo tengan adentro. Eso es muy bueno, dije. Eso fue lo que dije. Y hubieron comentarios que dijeron, no nos compares. No te estoy comparando. Estoy diciendo que vi un video de un argentino y vi un video chileno. Y el chileno tiene los combustibles adentro y el argentino tiene afuera. Y me llama la atención eso. No es una comparación, o sea. Pero bueno, es parte del rubro de YouTube. Y bueno, esto que ahora estoy respondiéndole a la gente que me comenta cosas así, que le estoy respondiendo, es gracias a ustedes. Ustedes me empezaron a decir, abu, 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 avímate, contéstale. Ustedes incitaron a la bestia. Entonces yo ahora respondo. O sea, me contestan algo que no tiene sentido y yo voy a responderle. Así que, bueno, fueron ustedes los que me dijeron que sea sincero. Yo trato de serle lo más sincero posible. Si yo voy a comparar a Chile con otro país, yo voy a decir, esto es una comparación. Ahora, si yo digo, vi un video de tal cosa y me llamó la atención, no es una comparación. Estoy diciendo que vi un video y que ellos lo tienen así y en Chile lo tienen así. Y simplemente eso. No es una comparación. Uy, la cagó el gallo. Volté al mate. No es una comparación como tal. Es simplemente un comentario. Pero bueno, quizás no le gustó que nombraran a Argentina. No sé. A veces es complicado. Gracias. Complicado no sé por qué, porque ni siquiera era algo que fuera grave. O sea, eran dos tanques de combustible afuera. No tiene sentido. Bueno, me voy. Que pasen muy bien, gente. Gracias. No olviden compartir este video que eso me ayuda un montonazo. Ya somos casi 50.000. Me faltan 7.000 más o menos. Pero estamos cerca de los 50.000. Así que me voy. Gracias. Que pasen muy bien. Adiós.